La Lucha Libre ¿Cómo te sientes en tu primer debut, ya en un ring? Me siento bien, no siento nerviosa, pero se pudo y desde aquí en adelante me voy a seguir viendo. Me llevas un triunfo, que es una logia de exhibición, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, ya que pues había hecho varias excepciones por el día de hoy. Es una lucha muy importante para mí, que gracias a Dios valió bien. Por último, llevas el nombre de un luchador muy grande que es internacional, que es Supercrazy, que está aquí presente y estuvo presente en tu lucha, ¿no? Es algo de un beso grande y para tu carrera va a ser grande, ¿no? Sí, claro. Yo estoy entrenando para poderle hacer... para poder hacer lindo. En honor a mi papá, soy Supercrazy Junior y gracias a todos por verte. Por último, el mensaje para toda la afición de San Martín de Meluta que tuvo la oportunidad de poder atender en tu exhibición. Muchísimas gracias por el día de hoy estar aquí, gracias por recibirme con los manos abiertas y espero que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.